Música Vamos a repasar algunas cosas. Si nos hubiésemos puesto de acuerdo con Claudio, de cómo empalmar las dos presentaciones, no nos hubiese salido tan bien, seguramente. Pero, como él decía, se trata de la gestión de la seguridad operacional. Y la gestión de la seguridad operacional trasciende a las personas. Hay un hilo conductor que todos tenemos que seguir para que la seguridad en los vuelos ocurra. Todo lo que vamos a ver hoy tiene mucho que ver también con lo que habló Dani antes. Son distintos tips que podamos tener en cuenta para bajar lo más posible los riesgos. Y esto el otro día lo hablábamos un poquito en el grupo, ¿no? Básicamente, nos venimos a divertir. Bien. Estamos acá porque nos gusta la aviación, nos gusta volar en la montaña, encontrarnos una vez por año en algún evento, charlar, volar y divertirnos. Si ocurre algo distinto, entonces para divertirnos no tenemos que negociar la seguridad, ¿no? Es por ahí. ¿Quién de acá? Porque hay gente de más de 40 acá en esta sala. ¿A quién de acá le gustan los Simpsons? Levante la mano. Bueno, hay unos cuantos, ¿bien? Entonces, ¿vieron que Bart Simpson tenía un hermano que lo dejaban en el techo y le hagan de comer cabezas de pescado? ¿Se acuerdan de ese capítulo? Bueno, la realidad es que Keke tiene un hermano mellizo también, que se llama Kike, y es el que hace todas las cagadas, en realidad. Keke no hace ninguna, digamos, ¿no? Y hoy, por suerte, los acompaña Keke, que es el que huela prolijo. ¿Bien? Esto es del año pasado y esto estuvo al límite de que nos dejemos de divertir. ¿Bien? Entonces, como Keke tiene un gran poder de autocrítica, cuando empezamos a armar esto hace unos cuantos meses, acordamos de que esta foto tenía que estar en el inicio del briefing, porque esta foto está en el límite. ¿Bien? Un milisegundo más que él seguía apretando el freno, este avión capotaba. ¿Bien? Y si este avión capotaba, al margen de si Keke se lastimaba o no, el avión se rompió o no, nos dejamos de divertir. Y venía Claudio, ¿no? Y un domingo, y es un quilombo eso. Entonces, digo, esta foto para nosotros es icónica y esto pasó un límite. ¿Está bien? El avión, en el peor de los casos, tiene que estar recto y nivelado, sobre todo un tren convencional. La lección aprendida de lo que pasó el año pasado, tenemos material propio, no tenemos que buscar por internet lo que ha pasado en competencias STOL. Esto salió bien, pero tuvo un alto potencial, ¿no? Digamos, fue una maniobra de alto potencial de riesgo elevado. Entonces, bueno, no lleguemos a esto. Desde el encuentro del año pasado, Keke dejó bien claro, en las premisas también de lo que es la organización de este evento, es que acá no venimos a competir contra otros pilotos, venimos a competir contra nosotros mismos. Y la idea que si alguno compitió, entre comillas, o hizo las prácticas de despegue y aterrizaje corto el año pasado, y despegó en tantos metros, y aterrizó en tantos metros, bueno, este año si entrenaron, y si hicieron alguna mejora en el avión, o si están volando más finitos, o lo que fuera, bueno, capaz despegamos un metro antes y aterrizamos y frenamos en un metro antes también. La competencia tiene que ser contra uno mismo y no contra otro avión que puede ser parecido y ese tipo de cosas. Entonces, sigamos esa filosofía, creo que es la competencia más sana, es la que nos puede obligar, de alguna manera a seguir entrenando y a seguir creciendo nuestra carrera individual como pilotos, de optimizar el desempeño nuestro y también de la aeronave, utilizar todo el desempeño de la aeronave. Así que nada, no sé si querés sumar algo sobre esto. Básicamente no usar este encuentro para probar cosas nuevas, creo que ya lo dijiste, ir sobre lo seguro. Bueno, estamos llevando los aviones a su máximo de performance en un montón de situaciones, quedémonos del lado de la seguridad, no del lado de mejorar lo que vinimos haciendo hasta ahora. Es así, es así. Y bueno, nada, nos parecía súper icónica arrancar con esta foto. Hay un pequeño ajuste de agenda, ¿no? Siguiendo con la misma línea, la seguridad operacional, estuvimos mirando toda la mañana hasta hace un rato los pronósticos y mañana, a la mañana, si bien es más calmo que la tarde, hay algún nudito más, hay una ráfaga que puede llegar a entrar y también hay una temperatura un poco superior a la del día domingo. Entonces, sumado a un poquito de viento y un poquito de temperatura, dijimos, demos vuelta a la agenda, mañana hacemos bombardeo, que no exigimos la performance ni de nosotros como pilotos ni de las aeronaves. Y pasamos lo que sería la competencia de Stoll para el domingo. Mantenemos horarios. Por ahí alguien me preguntó, ¿pero el cordero cambia? No, el cordero no cambia. Es mañana a la una. Eso no cambia. Eso no cambia. Solamente estos dos ítems cambian de la agenda. ¿Ok? Así que, de vuelta, estamos analizando, tratamos de analizar o poner en el radar todos los peligros y jugar en la disminución de riesgos todo lo que se pueda. ¿Bien? Entonces, el cambio de agenda tiene que ver con eso. Así que mañana, y todo eso también. ¿Bien? Como decimos, o como hemos dicho en encuentros anteriores, cuando vamos a una competencia de Stoll, cuando hacemos una pasada a baja altura y eventualmente a baja velocidad, en vuelo lento, si quieren llamarle, para tirar una bolsa de harina, cuando salimos a volar en la montaña, ¿aplicamos conceptos nuevos? Les diríamos que no. Conceptos nuevos no hay. Alguna vez en el curso de piloto privado nos contaron y nos hicieron practicar esos conceptos y esas maniobras. Pero probablemente, en un vuelo normal, del día a día, un vuelo de domingo, una navegación corta, una navegación por la llanura, posiblemente haya herramientas que no usemos o no usemos tanto como pilotos. Bueno, cuando vamos, sobre todo a la competencia Stoll, donde tratamos de exprimir la performance nuestra como pilotos y también de la aeronave, todo lo que tenemos en esa valijita de conocimiento es capaz que tenemos que usar un 90%. ¿Bien? Entonces, por eso nos parece interesante y el otro día lo pusimos en el grupo, no vengamos a entrenar despedida y aterrizaje corto a la competencia. Si podemos salir una vuelta la semana anterior o si pudimos salir una vuelta la semana anterior y practicar un despegue o un aterrizaje corto, y practicar un despegue Mañana nos sigamos divirtiendo y el domingo también. Performance, ¿no? Venimos hablando hace media hora. Tener claras las velocidades de pérdida, tener claras las velocidades de referencia, de aproximación, según la configuración del avión. ¿Bien? No se olviden que el manual, salvo que indique lo contrario, siempre habla del avión en peso máximo de despegue. ¿Bien? Y probablemente, mañana en la competencia, ningún avión esté en esa consideración porque va a ir mañana, el domingo. Probablemente vaya con un solo piloto, estemos moderados con el combustible. ¿Bien? Entonces, ya lo que dice el manual ya no es cierto totalmente. Seguramente, la performance del avión va a ser un poquito mejor. ¿Pero cuánto mejor? Bueno, alguna tabla hay que nos va a decir cuánto mejor se va a desempeñar ese avión. Y no es lo mismo la velocidad de aproximación que yo voy a tener con peso máximo de despegue que el avión bastante más liviano. ¿Bien? Bueno, esa es la velocidad que tendríamos que usar para hacer la aproximación en la competencia. Lo mismo que la velocidad de despegue. ¿Bien? Lo mismo que la velocidad de maniobra si mañana a la tarde, si la meteorología lo permite, hacemos el vuelo en montaña. Nos agarra una turbulencia. ¿Cuál es la velocidad de maniobra de ese momento con ese peso del avión? Bueno, seguramente tampoco es la especificada en el manual que viene dada con peso máximo de despegue. Nada, repasar un poquito eso también. O tenerlo presente. No está mal en la visera, en el parasol del avión, tener esas velocidades anotadas. ¿No? De la misma manera que los pilotos acro se dibujan las rutinas que salen a volar. Bueno, tengamos la velocidad anotada. Un post-it, digamos, a mano, no pasa nada. Digamos, no es de mal piloto, al contrario. La altitud de densidad. De la misma manera que decimos que el avión más liviano se desempeña mejor, cuando le metemos calor y altura se desempeña peor. Entonces ahí lo que sumamos a favor con la altitud de densidad se lo descontamos en contra. ¿Bien? Ahí vamos a tirar un dato. Dale. Estamos transmitiendo todo lo que está pasando en vivo por YouTube. Los chicos hicieron un trabajo zarpado y dentro de ese trabajo si ustedes se conectan y lo ven van a tener la altitud de densidad, no van a tener que hacer ni un cálculo. Van a saber cuál es la altitud de densidad en ese momento. Eso les va a dar una noción de cuál es la verdadera altitud en la que el avión va a sentir que van a estar despegando y aterrizando. Bien. Donde le metemos a este aeródromo más de 25 grados y subimos 1.000, 1.500 pies de altitud de densidad. ¿No? Y cuando te metes en la curva que no es lineal sino que es parabólica, cuadrática, por poca temperatura perdés mucha performance. ¿No? Entonces, esas curvas están en la mayoría de los manuales muy bien identificadas. Como dato estamos a 1.300 pies de altura y con el calor de hoy por momentos pudo haber habido más de 3.000 pies de altitud de densidad. Bien. En un avión de paso variable con 3.000 pies de altitud de densidad no van a pasar de 26 pulgadas y media de manifold para tener una referencia. Bien. Van a estar en el 85% de potencia para tener una referencia rápida. ¿No? Entonces, lo que sumamos a favor por peso lo descontamos enseguida por falta de potencia y falta de que el avión vuele. Bueno, nada, las curvas de justamente altitud de densidad. Algunos ejemplos que hemos hecho para el Lodge de Dani años atrás que siempre los traigo a colación porque es significativo. En Cholila le metíamos 27 grados y un Cherokee necesitaba más del doble de distancia para despegar entre la elevación de más o menos 2.000 pies que tenía ese aeródromo y los 27 grados. Entonces, no es menor el cambio de performance sobre todo en la carrera de despegue. Digo, estas cosas son interesantes incluso para el que no compita pero mañana a la tarde capaz a las 3 de la tarde despeguen para ir a volar en la montaña o ir a lo de OPE. ¿Bien? Porque hay que despegar de esta pista que tiene una distancia limitada. Entonces, de vuelta. Hay que saber qué va a pasar con ese avión y no que lo rotemos como siempre y el avión no quiera rotar o empecemos a correr en la carrera de despegue y lo sintamos distinto al avión o en un ascenso que prevíamos un gradiente de ascenso tengamos otro. ¿Bien? Entonces, seamos conscientes de dónde estamos volando y cómo. Recordarse siempre que sobre la tierra con mayor altitud de densidad vos vas a venir con una indicada pero sobre el suelo vas a venir más rápido. Claro. Entonces, no dejarse llevar por la sensación del suelo porque uno puede poder la desesperación por atrizar corto puede ser una macana. El avión va a venir más rápido porque tiene menos densidad. Entonces, tenemos que estar preparados anticipándonos al punto de toque y ir evaluando en la distancia cuál va a ser el punto de toque. De acuerdo a cómo él se vaya corriendo a hacer las maniobras que tengamos que hacer. Tal cual. Pasado a siglas lo que dice Ricardo sumamos TAS. ¿Queda claro? Sumamos velocidad verdadera. 2% cada mil pies una cuenta rápida. O sea que si tenemos 3 mil pies de altitud de densidad estamos sumando 6% de TAS entre la indicada y la verdadera. O sea que el avión va a caminar un 6% más rápido pero el indicado va a marcar como siempre. Entonces, nos va a parecer que ya podemos despegar por volar con el... ¿Puedo decir una palabra? Por volar con el culo digamos va a parecer que ya podemos despegar pero nos falta un 6%. Entonces vamos a rotar y el avión no va a rotar. ¿Me siguen todos con el concepto? Estamos acostumbrados a la TAS cuando vamos en crucero pero cuando hay altitud de densidad hay TAS en el despegue y en el aterrizaje. ¿Bien? Bueno, BX y BI tenerla claro también para el peso que tenemos que no son iguales todas las BX y BI velocidad verdadera justamente lo que estábamos hablando recién el peso para la competencia la sugerencia sobre todo para la de Stoll tengamos el avión liviano lo más liviano posible digamos, ¿no? Mañana a la tarde que pueda haber un poco de ráfaga bueno, ¿cuál es el procedimiento? La estrategia de aproximación incluso en el despegue también ¿cómo cubrimos esa VREF que calculemos con un poquito más para compensar una ráfaga? No la ráfaga cuando está soplando sino la ráfaga cuando se corta ¿bien? Entonces la recomendación siempre es cubrirnos con la mitad de la diferencia entre constante y ráfaga 10 nudos ráfaga de 20 hay 10 de diferencia nos cubrimos con 5 entonces si la VREF nos dio que tenemos que aproximar a 65 nudos aproximamos a 70 porque esos 5 nos cubren cuando se corta la ráfaga y el avión se quiera descolgar ¿bien? Entonces eso que nosotros habitualmente decimos no, le damos un poquito más porque hay viento y hay ráfaga o está rachado como decimos acá en el sur bueno, pero ¿cuánto más? no es cualquier cuánto más es la diferencia entre la constante y la ráfaga dividido 2 eso se lo sumamos a la VREF por lo menos por lo menos por lo menos ¿bien? por lo menos pero después tampoco subimos mucho más porque la pista es corta ¿está bien? entonces después tenemos otro problema entonces con esto deberíamos andar bien bueno si el viento estuviese cruzado la estrategia viento fuerte cruzado ¿no? la estrategia ponemos poco flap mucho flap cuanto más deflexión de flap tenemos más efecto veleta quiere hacer el avión entonces si el viento está fuerte y cruzado pero sobre todo fuerte no necesitamos usar tanto flap porque ya venimos con poca ground y si ponemos mucho flap el avión va a querer hacer más veleta que si ponemos poco entonces esas estrategias también tenerlas en cuenta no para la competencia o no tanto para la competencia sino para cualquier despedida de aterrizaje bueno si tuviésemos que abortar que distancia necesitamos para frenar el avión si tenemos que justo al momento de rotar tenemos que frenar el avión tenemos una falla y tenemos que frenar el avión nos alcanza la pista remanente para frenarlo y bueno como siempre el QNH la altitud bien seteado redondiemos 1300 redondo 1300 redondo 1300 pies seteemos no por QNH seteemos por elevación 1300 pies por lo menos para las dos competencias 1300 pies redondo bien bueno con 3000 pies no sería necesario todavía pero sepamos que en alguna operación con mucha más elevación más de 5000 pies en general podríamos necesitar corregir la mezcla está bien porque nos pasaríamos de rico y eso nos haría perder potencia ¿por qué 5000 pies? porque el avión va perdiendo 5% de potencia por cada 1000 pies que tenemos de elevación entonces al llegar a 5000 pies tendríamos 75% de potencia y a partir de ahí es donde podemos corregir mezcla para no tener problemas sobre todo de temperatura de cabeza de cilindro ¿bien? y bueno los que tienen paso variable obviamente en el despegue el paso lo más fino que tenga ¿no? máximas RPM los que salgan mañana y nunca estuvieron en charlas anteriores sepamos que no nos sorprenda la condición de vuelo que podemos encontrar en la montaña ¿no? nos metemos en el sotavento de un cerro bastante vertical y va a haber turbulencia ¿está bien? porque el viento se desprende y genera un rotor y ese rotor se transforma en turbulento si estamos en el sotavento y hay más de 15 nudos vamos a tener algún rotorcito y el avión se va a mover cuanto más liviano el avión más se mueve sepamos que puede aparecer para que no nos sorprenda la situación y no nos asuste la situación bueno aparece nos corremos para el otro lado si estamos volando en un valle las nubes nos pueden alertar hoy había alguna lenticular que se estaba formando arriba hoy estaba raro había mucho gradiente a la mañana abajo estaba bastante calmo había 4 o 5 nudos pero arriba había 25 o 30 nudos había bastante gradiente y se estaban formando las lenticulares que eso ya te da una idea de lo que está pasando allá arriba ¿bien? hoy el windy nos da un montón de información creo que todos los que volamos hoy en día usamos mucho el windy porque nos da una información por capas extraordinaria pero a veces por la observación o estamos en el medio del campo en una estancia que aterrizamos no tenemos internet no accedemos al windy y bueno mirando la nube nos damos cuenta que puede pasar ahí arriba bien un repaso muy rápido de conceptos algo habíamos hablado también en los grupos en la previa incluso en encuentros anteriores pero no quisimos dejar de repasarlo reglamento general del FRAIN ¿no? algunas cosas también ya las fuimos hablando como siempre estamos hablando de seguridad operacional no estamos hablando de misterio vamos a volar nos vamos a divertir y vamos a tirar harina ¿está bien? pero no es misterio es seguridad operacional hay una diferencia enorme entre el misterio y la seguridad operacional nos gusta ir por el lado de la seguridad operacional somos muchos aviones respetar la idea ¿no? respetar estos briefings si decimos 1300 pies 1300 pies si la pasada es con 200 es con 200 ¿no? porque todo hace a la seguridad y está estudiado de cómo se hace la pasada para tirar la bolsa de harina el avión lo más liviano posible no full de pasajeros y no full de combustible un detalle importante que tiene que ver con el marco reglamentario del encuentro esto es un encuentro no es un festival con lo cual en la parte en la actividad aeronáutica no puede haber público general ¿qué quiere decir esto? todos los que estamos de esa cinta de peligro para el lado de la pista tenemos que ser pilotos ¿bien? entonces en el bombardeo no puede acompañar uno que no sea piloto ¿bien? porque si acompaña uno que no es piloto dejamos de ser encuentro y pasamos a ser festival parece una pavada pero encuadra legalmente un evento de otro ¿bien? entonces es muy importante eso al momento de las actividades de vuelo obviamente para volar en la montaña no pasa nada porque es un vuelo fuera de la competencia digamos ¿no? pero para las dos competencias 100% poseedores de licencia y psicofísico al día en el área de movimiento del aeródromo es sumamente importante que tengamos claro eso bueno que difícil ¿no? pero lo tenemos que lograr 8 horas sin alcohol ¿bien? así que a las 12 vamos a mandar un mensaje en el grupo que entra a la veda tal cual en los momentos de la competencia vamos a estar con el handy así que vamos a organizar la puesta en marcha también si tienen los test el que que hay están en la oficina vamos a ir solicitando las puestas en marcha para no poner inútilmente motores en funcionamiento y sobre todo en la competencia de Stoll que va a ser por categorías hay 4 categorías ¿no? 4 categorías ahora lo vamos a ver también pero las puestas en marcha van a ser por categoría y vamos siempre arranca el primero y mientras el primero empieza a competir ya el segundo pone en marcha y vamos a ir jugando así son un promedio de 12 minutos las dos vueltas en este aeródromo ¿sí? vamos a tratar de hacer el circuito acotado no nos vayamos no extendamos mucho el despegue altitud de seguridad y nos metemos en inicial básica y final pero no la extendamos mucho ni la hagamos muy cercana ¿sí? algo circuito normal circuito estándar bien es muy bueno lo que dice Dani la plaza desde el aire uno se da cuenta porque tiene muchos árboles y tiene dos antenas muy claritas ¿sí? de la línea de esas dos antenas hacia el oeste hay tres antenas más ¿sí? la altitud del circuito acá son 700 pies sobre el terreno o sea vamos a hacer un circuito con 2000 pies de altímetro con esa altitud estamos recontra seguros de las antenas pero tengan en cuenta el lugar donde está ¿sí? dos en la plaza y tres en la misma línea hacia el este buen detalle 12 minutos por avión cuando el avión que está haciendo el primer despegue cuando el avión está haciendo el primer despegue el que sigue ya tendría que estar en marcha calentando el motor haciendo la prueba del motor y listo para que en el segundo aterrizaje ya ingrese a la pista para darle fluidez porque por seguridad vamos a tener un solo avión en el aire a la vez no vamos a tener más de un solo avión entonces agilicemos los tiempos con eso no nos durmamos con la puesta en marcha después del segundo aterrizaje bueno ahí me meto un poquitito más en el tema de la dinámica de la competencia van a alinear las ruedas del tren principal si es convencional van a poner las ruedas de adelante digamos en la línea si es triciclo la rueda delantera queda por delante de la línea así siempre usamos el eje de la rueda del tren principal despegamos el juez va a medir se va a notar una planilla van a hacer el circuito y en el aterrizaje desde lo técnico no busquen tocar la línea prefieren pasarse de la línea que pecar de y otra cosa importante es frenen a cero y hasta que el que está midiendo no les levante el pulgar así no vuelvan a mover el avión porque si no quedan descalificados una vez que les levantaron el pulgar den la vuelta sobre la pista y el rodaje es por dentro de la pista no salimos de la pista para rodar nuevamente al punto de despegue repetimos mismo procedimiento despegue aterrizaje freno a cero y ahí dan la vuelta Rodrigo donde está y le hacen caso al 100% por favor a lo que Rodrigo les diga no le cuestionen si él les dice poné el avión acá por favor pónganlo donde él les dice dale buen detalle desde lo técnico de la competencia eso por el momento y después creo que hay algún detalle más y un dato que es importante como decía Kekke hace un rato esto está siendo transmitido desde la mañana por streaming en vivo de hecho son las 10 de la noche 10.02 digamos y esto es en vivo y va a ser en vivo en los 3 días hay algún inconveniente entre el streaming los satélites el Starlink y toda la electrónica con los transponder bien donde encienden un transponder y si encienden más de uno al mismo tiempo en los aviones se arma algún lío no sé explicarles lo técnico se arma un lío con la transmisión con el dron como vamos a estar haciendo únicamente circuitos estándar y no nos vamos a ir a volar lejos por una cuestión de no interrumpir esa transmisión les pedimos por favor que cuando hagan la puesta en marcha si tienen un fusible sáquenselo al transponder y si no en off no en stand by porque en stand by sigue molestando digamos en off directamente y si está la posibilidad del fusible de todas maneras vos se los vas a recordar en cada puesta en marcha autorizado puesta en marcha antes de rodar fusible off o transponder off y ahí vamos bien ¿qué más? la pasada para el bombardeo ahora llegamos ahora llegamos eso comunicar siempre en 123.5 limitado el uso de la frecuencia esto no tanto para la competencia porque como decía va a ser un solo avión pero posiblemente para el sobrevuelo de la tarde o la ídalo de OPE ahí vayan varios aviones en caravana y limitemos no dejemos de usar si tenemos una necesidad pero tampoco che sacaste la foto fíjate el cerro digamos eso tratemos de evitarlo porque si salimos 30 aviones va a estar entretenido digamos ¿no? y además en 23.5 seguimos operando la pista ¿bien? no se autorizan pasadas por pista no se permiten maniobras acrobáticas o tirar humo creería que no hay ningún avión de esas características no sé Martín Martín de Zapala ¿está? bueno no sé si el R.V. lo tiene con humo él o no pero tratemos de evitar esas situaciones lamentablemente es un tema de encuadre reglamentario y nosotros no pedimos autorización para acrobacia porque es un encuentro ¿bien? de vuelta no queremos entrar en la 119 ¿estás de acuerdo? Claudio ¿estás picante? sí, sí entonces estamos muy picante hay muchos ojos viendo lo que estamos haciendo porque lo estamos mostrando mucho hay una transmisión en vivo entonces les pedimos esa colaboración ¿bien? entiendo que no hay ningún avión con esa característica pero seamos prolijos en eso porque es lo que nos va a permitir seguir haciendo este tipo de encuentros y laburarlos tranquilos digamos ¿no? bueno precaución cables de alta tensión próxima cabecera 0.4 creo que todos lo vieron todos lo conocen sepamos que están en la otra cabecera altitud de densidad ajustar peso y balanceo si fuese necesario no crucemos la pista sobre todo en los momentos de los eventos la circulación si alguno por alguna razón tuviera que cruzar por una urgencia va a tener que solicitar que los busquemos y lo traigamos por la ruta y entremos por acá en los bloques de las competencias las 3-4 horas que nos lleve el bombardeo y 3-4 horas que nos lleve el stall la actividad aeronáutica se traslada del otro lado de la pista vamos a estar todos de aquel lado ¿bien? o sea que no deberíamos cruzar para el lado del hangar si alguno tiene una necesidad irrenunciable bueno nos avisa yo voy a estar con el handy y llamamos a alguno que esté con la camioneta y los vaya a buscar ¿bien? pero toda la actividad el área de movimiento aeronáutico es del otro lado bueno es lo que decíamos recién y tratemos de ser responsables con los residuos después vamos a comer el cordero de aquel lado entonces bueno tratemos de hacer el cuidado lo mejor posible competencia STOL pasando en limpio un poco lo que dijo Keke recién haber participado este briefing para nosotros es muy importante estas charlas previas porque acotan cómo se va a desarrollar el evento agrupados por categoría dos circuitos de despedida y aterrizaje por participante se toman las medidas más cortas obviamente entre los dos circuitos puesta en marcha según la indicación del que esté con el handy y esto aproximaciones estabilizadas donde nosotros veamos los que estemos con el handy de que hay una aeronave que visualmente pareciera que viene desestabilizado y muy cercano a la pérdida le vamos a decir que de motor y escape después discutimos en la tierra si venía o no cerca de la pérdida pero si lo que nosotros vemos podría estar cercano a una entrada en pérdida en aproximación lo vamos a sacar después discutimos después que se termine el evento eventualmente nos tomamos un shin afuera y discutimos si estaba o no estaba cerca de la pérdida bien pero no vamos a correr el riesgo de una entrada en pérdida en una final por querer aterrizar dos metros más corto bien y en esto tratemos de ser rigurosos todos como decíamos antes no competimos contra otro competimos contra nosotros mismos entonces no colguemos el avión inútilmente y pongamos en riesgo un aterrizaje y mucho menos la diversión que dijimos de que arrancamos a hablar bombardeo con la bolsa de harina de vuelta si, si, obvio dale no hay que convertir el take off corto en un stod clean porque nosotros lo que tenemos que hacer es despegar corto no ascender en pérdida porque es muy común uno busca el ascenso enseguida y salir con el avión colgado una vez que ya el avión demostró que despega bajá la nariz efecto suelo exacto si, lo que se va a medir es cuando las ruedas dejan el piso en función de lo que estamos diciendo es dejamos el piso ganemos velocidad la velocidad es lo que nos va a mantener seguros cortita no nos quedemos así trepando al pedo para arriba hablando mal y pronto tal cual tal cual buenísimo se va a analizar el rate de ascenso que tengamos eso no se juzga por lo menos no en este año por lo menos no en este año de una bien entonces si buenísimo lo que acotó Ricardo a ver sobre todo en los a la baja aprovechemos el efecto suelo despegamos las ruedas los jueces ya van a medir a qué metro se despegó después un despegue normal se termina el stall donde el tren principal se despegó del suelo bien bien bueno bombardeo lo mismo dos circuitos por participante ahí la maniobra es igual vamos a ir autorizando los despegues ahí no hay categorías ahí es por orden de intención como quien dice bueno quien está listo vamos llamando por el handy van pidiendo puesta en marcha y nosotros vamos regulando eso para que siempre se vuele de un avión obviamente van a ser dos circuitos pasada por pista a 200 pies obviamente no tenemos un radioaltímetro en cada avión y con telemetría que nos diga si el avión está pasando a 200 pies pero en la previa el que que va a salir con alguno de los aviones y va a ser un par de pasadas a 200 pies sobre todo para que los que estemos con el handy o los chicos que estén con la planilla tengamos una referencia visual de donde pasa el avión con 200 pies ahí agrego un dato vamos a salir todos con el altímetro 1300 o sea que pasen con 1500 pies o mayor o mayor así que nada eso lo mismo donde la sensación visual sea de que vienen con menos de 200 pies de vuelta chicos de escape se pierden una pasada bien es así y en eso como dijimos el año pasado que no hubo falta no hizo falta hacer ningún escape ni nada bueno logremos este año lo mismo digamos ya sabemos como son las reglas de juego para divertirnos digamos insisto insistimos con eso aproximaciones y pasadas estabilizadas acá jugamos un poquito con esa pasada 200 pies y con un vuelo un poco más lento ahí esa discreción si uno quiere pasar a fondo y sin flab bueno capaz la bolsa cae del otro del río bien lo ideal es hacer un vuelo lento pero en un vuelo lento extremo no lo cuelguen tres puntos de flab así el avión que después le va a quedar en segundo régimen y no lo va a poder sacar bien entonces vuelo lento normal y acá Claudio se va a sumar nuevamente porque no sé si en la presentación por lo menos no te escuché Claudio fue piloto de fuerza aérea piloto de A4 y bueno de todo lo que es bombardeo conoce algo y nos va a contar un poquito de algunas técnicas de bombardeo y lanzamiento que nos parece que son interesantes bien mientras Claudio conecta vuelo en montaña lo que haríamos mañana a la tarde durante la mañana vamos a seguir monitoreando meteorología para que ese vuelo en la montaña también sea agradable considerar todo lo que vimos ahora considerar los límites personales sepamos de que vamos a volar en la montaña para muchos un lugar no habitual sentirse eventualmente medio encajonado por las paredes de los cerros sepamos dónde nos vamos a meter y que no nos demos cuenta dónde estamos metidos cuando ya estamos complicados sin misterio sepamos ahora les vamos a mandar en el grupo porque la vuelta sugerida de vuelo en montaña es esta nosotros acá tenemos el límite del parque nacional que no nos podemos meter el parque nacional Los Alerces entonces la vuelta sugerida es despegar de Trevelling bordear el río grande ir para el sur prácticamente con la prueba Corcovado que es un pueblo que está acá cercano pero es muy pintoresca toda esta zona de montaña bien hacer el viraje ponerle la prueba al lago Rosario que también es muy pintoresco acá es donde fue el incidente de Queque que contó recién Claudio bien y de ahí ya meternos en circuitos de tránsito de Trevelling para volver a aterrizar bien al sudoeste del lago Rosario está el lago de Ope bien donde eventualmente el que quiera y si las condiciones meteorológicas lo permiten podemos hacer un aterrizaje tomar unos mates y salir ese LAD tiene una particularidad está en pendiente bien está en pendiente la parte más baja está al oeste la parte más alta está al este siempre se debería aterrizar de oeste a este bien normalmente la condición de viento acá permite eso así entremos con 5 nudos de cola como está en ascenso se frena perfectamente hay como 800 metros no hay problema pero mañana a la tarde podría haber un pronóstico de 20 25 nudos de ráfaga entonces por más pendiente que tenga para frenar entrar con 20 nudos de cola nosotros mismos vamos a decir hagamos el vuelo de montaña eventualmente capaz no aterrizamos lamentablemente en lo de Ope a tomar esos mates bien o un café o lo que sea así Claudio no trabaja bien entonces esta ruta yo la cargué la mayoría tiene Air Navigation en el celu en la tablet la mayoría tiene Air Navigation después les comparto ahora no me acuerdo como se llama el archivo pero es el que el que bajás de acá son todos estos waypoints y la vuelta completa esta que proponemos son 62 millas para que tengan en cuenta también el combustible digamos no es una vueltita de un circuito de tránsito son 62 millas pero es muy pintoresco vale la pena para ver algún lago desde este punto de acá en el lateral al parque acá está la represa Futaleufú de acá se ve perfectamente el paredón digamos es interesante esa vueltita para darlo que no la hayan hecho anteriormente sobre todo así que bueno después se los compartimos en el grupo también junto con este pdf ¿cómo? ¿cómo? el vuelo tanto el vuelo montaña como lo de OPE vamos a estar viendo la condición meteorológica ¿bien? y cómo va el cordero sí claro el post cordero pero va a ser después de las 5 de la tarde va a ser después de las 5 como va a venir la agenda va a ser después de las 5 de la tarde terminado el bombardeo de acá bombardeo cordero claro sí sobre última hora mientras bombardeo salir a hacer eso no, no, no el módulo del bombardeo del STOL es exclusivo es la única autoridad aeronáutica permitida actividad actividad sí ¿qué dije? autoridad actividad es que está la autoridad ¿bien? se pone en el claro mañana hay cuatro por lo menos aviones rezagados está Félix en Choele viniendo para acá y tres aviones de Comodoro viniendo también los vamos a tener que enhebrar en algún momento pero bueno no vamos a estar haciendo STOL vamos a estar haciendo bombardeo va a ser más fácil meterlos y que Rodrigo enseguida los libere y los estaciones están viniendo tres de Comodoro y uno de Choele en principio capaz alguno más ¿ok? bueno y lo que contábamos de la pista y el circuito de montaña que son 62 millas que dijimos recién con 5500 pies quedan con un margen por encima de el pico más alto que estén transitando si siguen la colorada que les vamos a pasar en el Air Navigation ¿bien? acordate de marcarles también que hay dos pistas en rodeos que es la que va más hacia el sur si es la que está más marcada en definitiva la van a ver claramente convergen hacia la parte más alta pero la van a ver bien clara porque la la que no se usa que dice Ricardo es mucho más cortita no está tan marcada porque no se usa entonces la más ancha y la más larga es la que vamos a usar vamos a ver no va a estar tan fácil para que lo podamos hacer pero capaz mañana nos sorprende la meteorología real distinta ¿bien? esto se lo vamos a compartir ahora y esto lo dejamos para después te paso el HDMI no nunca siempre estamos fuera de la terminal de Esquel así que a las 8 si 8 menos cuarto hacemos un repaso chequeamos la meteorología y mañana no hay categorías listo o sea que a medida que van llegando empezamos a poner en marcha y salimos acá la pista sobre pista 200 pies ¿dónde está el blanco? ¿dónde va a estar el blanco? el blanco lo vamos a dibujar mañana a la mañana a las 7 de la mañana ¿pero dónde? lo vamos a dibujar prácticamente en la línea de la plataforma continuando la línea de la plataforma para que los que estén del otro lado se lo puedan ver es dejar un montón de margen de pista por seguridad porque está el cable cuanto más cerca de la cabecera 22 más seguro va a ser lo que habíamos hablado con vos lo más probable es que en el eje de la calle de rodaje que tenemos ahí hacia la pista ahí está el blanco el blanco es un cono con un círculo de 3 metros y un círculo de 7 va a estar desplazado del borde de la pista hacia acá porque vamos a estar todos de aquí al lado entonces vamos a alejar esos pequeños proyectiles de harina de donde esté la gente bien los que no participamos de enfrente de enfrente van a llegar directamente para allá los que vengan con un taxi si el taxi lo solicitaron al número que está acá en la puerta ya sabe el taxista a dónde llevarlo si no le tienen que decir que está al lado de la entrada de la doquinera lo ponemos en el grupo después y le podemos poner el point de GPS de dónde es la entrada para que ellos se lo compartan al taxista están todos en el grupo ¿no? ¿no estás? ahora te lo paso yo te debo tener tu número cuando él lo pasa te lo rendío ¿voy? dale bueno lo que voy a compartirles ahora es primero no más ¿sí? esto esto vengo a contarles de experiencia de haber hecho bombardeo ¿sí? aunque no lo crean este cuerpito entró en eso ¿sí? en algún momento cuando tenía pelo y cuando no tenía todo lo que tengo que me ahora me sobra entraba en eso siempre volé armamento convencional ¿sí? no dirigido no láser no de esas cosas que recién ahora se está hablando bien hay algunos detalles para que sepan por qué se organiza el bombardeo de esta forma el bombardeo normalmente que uno hace con un avión de combate es hacer un lanzamiento de bombas hay dos tipos de bombas una bomba que esliza entonces es un cuerpo que se desprende del avión y vuela con el avión ¿sí? o sea cuando toca tierra está justo abajo del avión ¿sí? el otro armamento que se usa ya es un armamento que tiene un dispositivo que lo frena puede ser un paracaídas o puede ser hay otro tipo que tiene como unas aletas que se abren la snack key que se llaman esas se abren hacen que se frene y la bomba se retrasa con respecto al avión ¿a qué lleva eso? ¿sí? cuando uno bueno estas son las bombas normalmente de paracaídas tienen esta forma ¿sí? el cuerpo siempre de una bomba es el mismo y se le pone un componente para frenarlo o no y la otra cosa que varía es cómo se produce la detonación de esa bomba depende lo que uno vaya a atacar el tipo de espoleta el tipo de nariz que le pone ¿sí? entonces normalmente lo que uno busca si tiene espoleta de nariz es que cuando se desprenda del avión no me vaya a impactar un pájaro y vuele yo con el avión entonces esas espoletas normalmente tienen un alambre ¿sí? que va sostenido al avión cuando uno lanza la bomba ese alambre se suelta tiene como una hélice que empieza a dar vuelta tiene un elemento de relojería que alinea el tren de fuego ¿sí? hasta que no se alinea no puede producir la detonación te da el tiempo necesario para que se separe del avión lo otro cuando no tiene ese dispositivo muchas bombas lo que tienen es en el paracaída que es cuando se abre el paracaída es el que alinea el tren de fuego para que explote con una cantidad de tiempo cuando impacta ahí hace la explosión bien datos de bombas bien cuando uno viene con el avión ¿sí? si viene con una bomba lisa como decíamos la bomba va abajo del avión hasta que impacta porque es un cuerpo que se desprende sigue por inercia la misma velocidad del avión y impacta abajo del avión cuando está pasando el avión ese es el detalle que cuando explota las esquirlas pueden generar el derribo del mismo avión ¿sí? entonces bomba lisa tiene ese peligro si yo quiero tirar más abajo o sea yo lo que tengo que hacer es separarme más arriba con el avión entonces si tiro bomba lisa y yo tendría que estar por arriba de 500 pies o 400 y pico creo que era para que yo esté separado con respecto a la voladura de las esquirlas si estoy con paracaídas con bomba frenada puedo ir más abajo porque se frena queda atrás y la envolvente no me engancha al avión ¿sí? eso es lo que se pretende esto a grandes rasgos bien ahí viene el otro detalle ¿cuándo se practica en avión? cuando uno tiene una destreza con el avión que lo maneja totalmente o sea no es que yo salgo aprender a volar el avión y ya voy a tirar bomba no primero tengo que hacer pilotaje después tengo que hacer instrumental después tengo que hacer formación después tengo que hacer acrobacia y cuando ya el avión lo domino voy a tirar bombas ¿sí? porque el piloto más prolijo es el que pega ¿sí? y eso es lo que ustedes mañana van a poder demostrar ¿cuál es el piloto más prolijo? no es el que más pega eso es casualidad ¿sí? entonces el más prolijo el que más conoce el avión el que más estudia este procedimiento es el que más seguro va a pegar o va a hacer una operación más segura en el armamento cuando uno tira ¿sí? ahora basamos este avioncito lo que vamos a hacer fíjense este cálculo yo cuando tiro la bomba la bomba va a ir abajo del avión cayendo eso de que decían ir a la menor velocidad bien vayan a la velocidad que puedan dominar el avión a la velocidad que mejor se sientan cómodos para maniobrar los va a agarrar una ráfaga y se los va a cruzar lo van a querer corregir con pedal y las bombas se van para cualquier lado ¿sí? vayan volando cómodos manejen y dominen la aeronave ¿sí? cuando uno suelta una bomba depende la altura desde donde uno la suelta hay un cálculo de física todo cuerpo que es lanzado tiene una tracción de gravedad de una G ¿sí? que son 9,8 metros por segundo al cuadrado si yo aplico esa fórmula y tengo definido a qué altura tiro ¿sí? yo voy a saber cuánto tiempo tarda mi bomba en llegar al piso si yo tengo cuánto tiempo tarda metiéndolo en el cálculo de distancia velocidad espacio sobre tiempo si yo despejo puedo saber a qué distancia tengo que tirar ¿sí? esta noche jueguen con la calculadora ¿sí? es fácil si uno tiene 10 metros pasa 10 metros tarda 2 segundos para cualquier avión ¿sí? multiplicado por la velocidad en nudos convertida a metros yo puedo saber cuánto antes tengo que tirar ese cuánto antes ahí está lo que ustedes tendrían que haber practicado si yo vuelo a 200 pies bien mi cálculo es que yo 200 metros lo veo cuando está tocando el cono de hélice o cuando está más abajo cuando está más abajo cuando está por allá de acuerdo a la velocidad esa es la depresión que llamábamos que poníamos en la mira es el ángulo al que nosotros calculamos el tiro ¿sí? la mira lo que hace es ponernos una indicación y nos hace una depresión o sea nos baja esa mira que es lo que hace uno con una escopeta sube para tirar más lejos yo la bajo y me dice cuando pase por acá es que la bomba va a pegar ¿sí? ¿cómo decías en Malvinas y venía enrazando? después de haber tirado mil bombas en práctica no tenés que saber a qué altura estás la sentís ¿sí? eso es lo yo no estuve primero estaba todavía en la escuela pero bueno a lo último vos venís enfrentás el blanco diciendo acá les va a pasar puse mil mil trescientos cuando esté a mil quinientos enfrento el blanco y acá qué mejor enfrento me pongo tranquilo desde lejos estabilizo el avión estabilizo el avión en el eje de la pista y voy a tirar ¿sí? lo tengo que poner finito al avión ¿sí? ir en ese eje imaginario que me lleva a tirar la mejor forma la bomba entonces vengan cómodos desde lejos enfréntenlo si lo quieren enfrentar desde cerquita no van a pegar ese es el cálculo que se hace la idea es que cuando salga el queque nos va a poder mostrar a qué altura son los 200 pies y yo le decía al queque si te conseguís un arco de fútbol te sentás y vas a ver que los que aviones que pasan abajo de eso están pasando por debajo listo este es el blanco que usábamos nosotros para tiro rasante no era con círculos sino que eran con callejones entonces podíamos decir quedó corta ¿sí? y ya sabíamos cuántos metros era quedó corta en qué sé yo en el primer paño segundo paño tercer paño o fuera del cajón ¿sí? eso era lo que computaba solo computábamos los blancos que estaban los impactos dentro del cajón y ahí lo íbamos sabiendo una de las cosas que nosotros teníamos era el director de tiro que era el que nos controlaba a la pasada nos cantaba cómo había sido el tiro entonces corta a la derecha bien para la próxima vengo más a la izquierda y tiro después ¿sí? para eso es poder tener dos pasadas para la primera tratar de hacerla de mejor forma posible y la otra corregir sobre eso que hice ahí aprendemos a manejar mejor el avión bueno esa información la podríamos transmitir después de la primera pasada está bueno si la pueden pasar y para que el piloto ajusten la segunda ajuste ajuste la segunda y la otra bueno ya sé cómo quedó sí, sí, sí pasémoslo obviamente tiene que presentar primero todos los cálculos que hicieron a la noche ¿no? ¡ah! se transformó en un encuentro matemático cobro mirá todo lo que dijiste vos mirá lo que tengo yo ahora bueno errores altura si vengo más alto va a ir más lejos si vengo más bajo va a ir más corta a los cálculos que hice velocidad si voy más rápido se va a pasar si voy más lento se queda en velocidad terrestre claro ¿sí? entonces atento con esos cálculos porque una vez que lo desprenda sí vuela pero tengo que saber a qué velocidad teníamos viento si hago ascenso ¿sí? la bomba se va a ir más lejos si hago descenso más corta si en el momento que voy a tirar le pego un palancazo atrás ¡guau! se va más lejos si le tiro para adelante se cae ahí nomás deriva atento que cuando enfrenten por ahí van a venir de costado entonces la depresión que tenían en la nariz la van a ver en el costado ¿sí? entonces sepan corregir eso ¿sí? no lo corrijan con pedal ¿sí? porque no quiere decir que el avión está ahora yendo bien sino que el avión se está yendo ¿sí? si yo vengo cruzado y al final para decir bien la depresión le metí el pedal lo alineé la bomba se va a ir allá igual ¿sí? se me va a cruzar viento habría que a cada entrada decirle viento de los tantos tantos nudos ¿sí? para que ¡guuc! calculo y vengo fíjense que es una maniobra de destreza ¿sí? acá no gana el que más avesado es sino el que maneja mejor el avión y hace mejor esta operación pedalo comando ¿sí? nos puede hacer que si yo le meto el pedalo sale la bomba para el otro lado o si meto G para algún lado la bomba puede salir si yo le tiro todo G ¡buc! cae ahí nomás va a volar más ¿sí? buenísimo ¿qué que contás un poco de las bolsitas cómo es la bomba? a ver son perfiladas ya veo que tiene un drag no la actives con el alambrecito en Mendoza se la pusimos una vez a una casilla rodante y el de la casilla rodante vino y dijo al otro día nadie si vengo a devolver la bomba ¿cómo la bomba? la bomba que le pegaron a mi casilla rodante para que me la arreglen levante las manos ¿quién va a tirar bombas? uy el drag que tiene aquello acuérdense del drag de el drag es la resistencia que tiene un avión y en este caso ese paquetito cuando lo suelte ¡guac! se va a frenar va a ser paracaída pero bueno va a ser re divertido ¿son 200 gramos Jeque? 2 menos 250 cuidado se va a poner divertido mañana cuando estemos abajo ¡uy! 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 lo rompió lo bueno que si uno recibe un bolsazo no sepa pasa perro pasale a los chicos que van a tirar también ¿te la querés quedar? ¿te la querés quedar? ¿te la me la quedo o no? ¿sabés cómo le van a hacer? la van a poner en balanza la van a tirar a ver como huela Sebas ¿listo? ¿estamos? buenísimo dos veces solo podemos es un claseo en el 95 claro nosotros le diremos donde cayó yo salí segundo podemos llegar claro vamos a ver inicialmente todos pasados tenés que conocer bien bueno una cosa que creo que no dijimos hasta ahora vuelan dos por avión obviamente uno se dedica a volar y otro se dedica a lanzar todos están bien con la ventanita todos los que participan están cómodos con el tema de ventana ¿no? estamos bien con eso los alabajas los alabajas no pasan en invertido claro como sé que ha hecho alguien no pues tenés los peepers tenés la ventana chiquita ¿viste? te diría que por seguridad se la dejes puesta nos van a estar mirando mucho si que te autorice el clavito ya está traten de ponerla cerquita tengan la mano que cuando yo los vaya a juntar encuentre todo o sea vos decís que la puerta la dejen abajo si sobra harina acuérdense que está cara ok pasá horario de encuentro a las 8 gracias 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 Anotame la pregunta.